Jean-Germain y Francisca Chilimi cada vez más cerca. La foto del beso genera chismes. Vuelven a explotar los rumores sobre la tan comentada relación entre los dos actores de Purple Comes the Sea. Según informó Sethi Manale Nuevo, durante el rodaje de una escena de la segunda temporada se produjo un acercamiento sospechoso entre Jean-Germain y Francisca Chilimi. Novedades de Jean-Germain y Francisca Chilimi vuelven a explotar los rumores sobre la tan comentada relación entre los dos actores de Purple Comes the Sea. La pareja televisiva selló su regreso al plato con unas tomas que dejaron en éxtasis a los admiradores. Tras el éxito de la primera temporada Jean-Germain y Francisca Chilimi regresaron al plato de Viola como El Mare 2, donde era imposible no notar su química. Una extraña complicidad que había alimentado las sospechas sobre su relación. Habían sido numerosos los rumores lanzados por los periodistas sobre una posible historia de amor que habría tenido lugar entre ambos actores durante el rodaje en el set. Después de un tiempo, nuevas imágenes publicadas por Seti Manale Nuovo han avivado los rumores. ¿Existe solo química entre Jean-Germain y Francisca Chilimi? Ahora incluso los admiradores se muestran cada vez más escépticos. Jean-Germain y Francisca Chilimi novedades la foto del beso. Según informó Seti Manale Nuovo, durante el rodaje de una escena de la segunda temporada de Viola como El Mare, se produjo un acercamiento sospechoso entre Jean-Germain y Francisca Chilimi. Los dos actores habrían estado a punto de darse un beso, pero todo habría sucedido con las cámaras apagadas. No está claro si se trató de un ensayo general para preparar el rodaje de la escena o si hay algo más que una simple amistad entre ellos. No es la primera vez que se cuela la sospecha de que pueda haber una relación entre ambos. Los chismes entre la ex Miss Italia y el guapo actor turco estalló en otoño del 2021, cuando ambos estaban ocupados en el set de la primera temporada de Viola como El Mare.